¿Quién de ahí? ¡Es la cara! ¡Vamos, chilindrina! ¡Esto juego ya no es gracioso! ¡Barriga! ¡Ya sabemos lo que hizo! ¡Deja de esconderse! ¡Saque la barriga de ahí, señor hermanos! ¡Digo! ¡Saque la mano de ahí! ¿Ya, amigos? ¿Les parece si probamos el juego de la vecindad del Chávez 8? O sea, esto lo abro y me empieza a minar monero en la computadora. O sea, miren, ¿cómo se llama? Dream Falling Chávez. Nada, no hay chance. ¡Aprete Enter para jugar! ¡Apretamos Enter! A ver qué dice. Algunas cosas pueden acontecer y revelar monstruos. Este hombre, cujo único objetivo era salvar su hijo de una enfermedad terminal, exigió que todos que moran en una pacata vila pagassem mucho más para continuarem morando. Após no conseguir todo el dinero que necesitaba para el tratamiento, su hijo no resistió y venía a fallecer. En un ato desesperado de una sanidad, él mata todos los moradores de la vila y se mata. O sea, el señor Barriga mató a todos los vecindades después de la muerte de su hijo. Parece que hay un papel aquí en mi bolso. ¿Qué es eso? Hachar una linterna, agarrar una linterna, agarrar una bola cuadrada, agarrar como algo de Seumadruga, que es Don Ramón, agarrar la basura de la vieja del 70... Y agarrar la maleta de Al Weiss, no sé qué es. Y agarrar la maleta de Johnny, para que no sé qué es eso. ¿Qué era lo primero? Acá hay algo. ¿Qué es esto? Ok, una llave. ¿Qué tiene que agarrar? Agarrar una linterna. Lo primero que quería agarrar es una linterna. ¿Encontré una linterna fácil? No lo sé, ¿eh? Dicen que no quería ir a la casa de Don Ramón. ¿Será esto o será para...? Ah, ok. ¿La llave será para eso o será llave de otra cosa? Esto está abierto. No lo sé. ¿Viste qué es? ¿Qué hay acá? No, el chavo con la chilindría. ¿Viste lo que me está buscando? ¿Qué pide de Madruga? ¡Chapén de Son Madruga! ¿Qué es Chapén? No sé qué es Chapén. ¿Qué es Chapén? Ah, tiene que estar acá la gorra. Esto tiene que estar la gorra. Pasa que no se ve nada. No veo nada. Tengo que entrar el brillo de la pantalla porque no veo nada. No se pueden abrir los cajones. Igual no hay nada acá. ¡Ah, de puta madre! ¿Qué pasó? ¿Quién es? ¡Pará, hijo de perra! Bueno, se me voy. Voy a tratar de abrir la... Voy a usar la llave para abrir otra cosa. No sé. No veo nada acá. ¿Eh? ¿Qué dijo? Ah, la llave era para entrar a la casa de Doña Florinda. Ok, ok. Es una banda esta foto. ¿Puedo ver una foto de que hijo es re perturbado, boludo? Me interesa si está al principio, boludo. No tiene sentido que te la depone al final. Porque no es una mierda. ¿Acá será? Ah, ok, ok. Se tenía sentido que estés cerca de la linterna, amigo. ¿Qué pasó? No, ahí fue batería, amigos. Hay poca batería. Acá hay baterías, acá hay baterías. No hay nada. Bueno, a ver. Ahora sí voy a revisar la habitación de acá de... ¿Qué mierda era lo que estaba acá que no podía ver? Ah, eran baterías. Por eso no podía agarrar, boludo. Claro, con razón. Porque no tenía linterna. Ya entendí. No sé qué mierda era lo que tenía que agarrar ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oh, millones de reacciones, literal, ¿eh? Millones de reacciones. Una bola cuadrada. La bola cuadrada, yo supongo que tiene... Bueno, en la casa de Kiko debe estar, ¿no? Ah, la brujca 61 me faltó buscar. A ver acá. Ah, la casa de la brujca... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pará, pará, Satanás. Pero igual así no era la casa de la brujca 61. Hay un infierno en la casa de la brujca... Ay, boludo. A ver, te juro que pensé en una... Pensé en una foto de la vieja... De la... Bonita... En tetas. Me cago y todo. Ah, pero mandarle saludos al video. Me mandas un saludo. Ah, la escoba. Bien, agarrí la... La basura. De la brujca 61. Bien, bien, perfecto. A ver acá. Si hay allá... Pará. Me voy a revisar la casa de Kiko. En la casa de Kiko tiene que estar la pelota escuadrada. No es la pelota, pero acá tiene que estar esto. Esto no... Pará, hijo de puta. Hijo de puta. Tanto escribe a ver acá, boludo. Pasa una puerta y es... Un órgano. Ah, acá está. Bien. Bien. ¿Cómo voy? Ok, me falta... Me falta el chapeo del Zómadruga. El gorro de Zómadruga tiene que estar en su casa. O sea, el gorro de Ramón tiene que estar en su casa. Pero no, no veo ni un puto gorro, boludo. La razón ya lo tengo bastante bien por el momento. No creo que esté acá el gorro. Cuidando es lavabos también. Acá para lavarlo. Ahí va, bien. Me falta una maleta con algeis. Y una marreta aviónica. No sé qué es una marreta aviónica tampoco. Ucranio no es ni una maleta. Si supiese lo que es una maleta con algeis. Ahí parece como que hay un war secreto, pero no puedo pasar. ¿Quién está ahí? ¿Qué es la cara? ¡Vamos, Chilindrina! ¡Esto es juego ya no es gracioso! ¡Chilindrina! ¡Este juego es juego de la rilla hace mucho tiempo! ¿Quién anda ahí? ¡Vamos! ¿Chilindrina? ¿Chilindrina? ¡Dime dónde está la maleta, Chilindrina! ¡Y saldremos los dos chilesos de aquí! ¡Pero tienes que decirme dónde está la maleta! ¿Dónde la escondiste, Chilindrina? ¿Señor? ¿Barriguita? ¿Quién anda ahí, hermano? ¡No tengo miedo! ¡Barriga! ¡Ya sabemos lo que hizo! ¡Deja de esconderse! ¡Chocotorta papu guión bajo setecientos setenta y siete! ¡Un dólar con un centavo! ¡Esto ya no es divertido para mí, barriga! ¿Dónde mierda? ¡Está la puta maleta! ¡Se me está quedando la...! No, no tengo pilas, amigo. Me quedo sin pilas. ¿Y qué mierda hago como me quedas sin pilas? ¿Dónde, verga? ¡Está la maleta de mierda! ¿Esto es una maleta? Pasa que no sé qué es. ¿Qué es una maleta con algues? ¡Aluguéis! ¿Qué es Aluguéis? ¿Qué es una marreta aviónica? ¿Eh? Puede ser que es una marreta aviónica. Un mazo. ¡Ah, es el chipote chillón, eso! La marreta aviónica. ¿Y lo otro que me falta? ¿Listo? ¡Ah, bueno! Había... ¡Ok, ok! Podríamos pasar, boludo. ¡Ay, hermano! ¡Qué imbécil que fui durante mucho tiempo, hermano! ¿Quién anda ahí? ¡Soy un oficial! ¡Vengo de la comisaría, hermano! ¡El que quiero que esté haciendo esta broma! ¡Quiero decirle que ya no es divertido! ¡Vamos! ¡Saque la barriga de ahí, señor hermanos! ¡Dios! ¡Saque la barriga de ahí! No sé qué fue eso. Amigo, what the fuck, boludo. What the fuck. What the fuck. Se salía ahí, boludo. ¡Para, pelotudo! ¡Para que estoy buscando la... ¿Qué es esto? ¡Ah, bien! La pila, la pila. ¡Chilindrina! ¡Estación Chilindrina! ¡Táquilo! ¡Soy la gente de la comisaría 42! ¡Dime dónde estás, Lindrina! ¡Te rescataré! ¡Vamos, señor maletín! ¡Ya no es divertido que esconda su barriga! ¡Digo! ¡Vamos, señor barriga! ¡Ya no es divertido que esconda su maletín, señor! ¡Tranquilo, hermano! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Alejate! ¿No hay algo? ¿Qué es esto? ¡Una llave! ¡Una llave! ¿Para qué esta llave? ¡Tiene que haber algo acá en este patio! ¡No puede ser que no hay nada! ¡No hay nada! ¡Ego, el corazón me está matando, eh! ¡Lo soy de más que nada! ¡Me está matando! ¡No, para de latir! ¡Pará, para con el corazón, papu! ¡Donde verga está esto! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡¿Sali?! ¡¿Qué pasó?! ¡No puedo conseguir sobrevivir! ¡No, todo de hueca! Pero igual, lo bueno es que sabemos que acá no hay absolutamente nada de lo que estoy buscando ¡Me parece raro, bro! Porque para mí en cada sector del juego tiene que haber algo, ¿no? O sea, me parece raro que acá no haya un maletín y esté el chipote de sillón Me parece rarísimo que no esté en alguna parte de esta, ¿no, eh? El 82 ya lo revisé en la anterior partida y no había nada ¡Pará, chilindrina! Voy directamente al 8, pero para mí tiene que haber algo acá, algo más Ese es Balón Dior ¿Cómo me puede hacer daño? Ah, acá está el chipote de sillón ¡Ah, me falta la maleta y estoy! ¡Me falta la maleta y estoy! Ahora ahí sale donde mierda está la maleta Para mí está en el patio anterior, ¿eh? Para mí está en el patio anterior porque es muy raro que no haya nada en el patio anterior ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ya lo has divertido, Kiko! ¡Sale tu escondite, Kiko! Es una maleta, ¿no? Lo que dice, maleta con algaís ¿Es literalmente una maleta o es algo más que yo no sé qué es? Puta, re bugueado eso What the fuck, boludo Número 15 No sé qué fue eso ¡Acá está la maleta! ¡Ya está! ¡Amigos! ¡Terminamos! Muy bien Pasamos el juego de Chau del 8, ¿eh? Bueno, bastante fácil ¡Suuu! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!